Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Jorge Asensio y soy el ponente de esta tarde a través de ADD Scouts de España sobre las charlas de la influencia del movimiento de Scouts en el rendimiento académico. Yo la he titulado en esta presentación ¿Pueden los Scouts mejorar las notas? que es como vulgarmente o coloquialmente nosotros llamamos a nuestro movimiento los Scouts y hablando de notas que es como muchas veces las familias, los que son papi, mami, pues hablamos, básicamente no hablamos de rendimiento escolar, hablamos de notas. Agradeceros a casi 50 participantes que estáis hoy compartiendo esta horita conmigo a los que soy de fuera de España muchísimas gracias, a los que soy participante del movimiento Scouts gracias por estar aquí y a los que no conocéis el movimiento Scouts pues espero aclarar algunas cosillas o por lo menos sembrar un poco la semilla de la inquietud sobre el movimiento y a todos los que habéis llegado básicamente para saber si pueden los Scouts mejorar las notas pues espero que al final de la ponencia, que no va a llegar una hora porque quiero abrir un ruego y pregunta pues quede clara y eso, pues agradecer a los Scouts de España que me haya abierto la ventana esta pequeña ventana que yo tengo aquí en mi ordenador para hablar con vosotros y con vosotras sobre algo que trae pasiones mías que es la investigación, la educación y los Scouts y pues básicamente esa es la introducción y pues sin darle mucha más aguante ya que os conozco pues es momento de que os diga un poco esta obra que a veces se hace pesada pero ya veréis como va a ser muy rápida y va a volar y luego vamos a abrir en la medida de lo que podemos técnicamente abrir un ruego y pregunta pues voy a decir un poco los puntos sobre los que voy a hablar son los dos primeros en los que simplemente una pequeña introducción sobre mí y sobre todo porque la hechuga comencé a investigar esto que es lo que, por qué Jorge Asensio está metido en este fregado en el que lleva el año y que creo que no voy a terminar nunca así es la investigación y la publicación pero nunca es la investigación sobre lo que estoy haciendo porque salen ideas de investigaciones futuras y luego hablaré rápidamente porque muy poquitos no conocéis el movimiento Scouts sois muy poquitos los que no lo conocéis entonces rápidamente una pincelada sobre el movimiento Scouts una breve pincelada sobre la educación no formal y aquí voy a ser crítico porque me he dedicado a la educación formal me he dedicado a la educación no formal y en la informal estoy siempre y pues voy a hacer un pequeño comentario que es anticosecha propia porque el título de mi tesis es la influencia del movimiento Scouts como alternativa de ocio de educación no formal en la influencia del adolescente de ahí el por lo que he puesto, educación no formal de hecho muchos de los que habéis hablado en el chat antes de que empezáramos comentabais que queríais investigar sobre la influencia de la no formal en la educación formal, etc. un eterno dilema bueno, pues ahí lo comenté, daré mi punto de vista al respecto aquí en el punto de educación no formal luego hablaré de la investigación pura y dura de cómo lo hice técnicamente porque ya está terminado, ya tengo los resultados estamos simplemente pendientes de publicación del artículo que será en breve y pues la lectura de tesis que ahora con todo esto tiene que haber sido antes del verano pero bueno, pues por desgracia tendremos que retrasarlo un pelín a septiembre imagino vale, bueno, pues y luego antes de la charla final o de bueno, una pregunta que me haréis por ahí ir contestando que os resulte de interés pues hablaré de los escabos de habilidades sociales escabos de autoestima y rendimiento académico es verdad que yo en mi en la tesis estoy hablando también o he terminado de hablar porque está todo redactado de valores intrapersonales yo presento habilidades sociales, autoestima y rendimiento académico que es el artículo, el primer artículo que voy a sacar un Q1 y o esperemos que sea un Q1 porque no está aprobado pero está presentado y saldrá que son estas tres variables las que he presentado no es que valores no salgan datos interesantes que sí pero elegí estas tres por la sencillez del instrumento vale, la sencillez de mostrar de forma clara estas tres variables vale bueno sobre mí algunos que estáis por aquí como Pablo por ejemplo me conocéis seguro que algunos por aquí también bueno yo soy scout de hace muchísimos años antes de ser casi casi persona he sido scout he sido scouter de casi todas las secciones y mientras estudiaba también ingeniería porque yo soy la primera carrera que hice fue ingeniería en Jaén pues yo seguía siendo rover luego scouter de muchas ya te digo muchas de las secciones y luego ya me vine a Almería a trabajar y empecé a estudiar pedagogía la educación siempre me ha gustado a mí vale paralelamente a esto junto en el último pues he hecho toda la etapa de formación básica avanzada que es como se llamaba como yo la estudiaba en su día junto con el movimiento de tiempo libre etcétera es decir que dentro de la formación scout quitando la de formado de formador etcétera que esa no la llegué a cursar digamos que toda la etapa para conocer la rama y alguna de las ramas en profundidad del movimiento la conozco entonces sé el campo en el que estoy investigando no solamente porque lo he vivido y lo he mamado desde dentro como educando y como scouter y como coordinador de rama tesorero etcétera pues lo conozco también académicamente desde fuera y en revisión bibliográfica vale bueno luego de esto estudié pedagogía uno de aquí está estudiando pedagogía una carrera muy bonita realmente a mí me ha abierto brutal la mentalidad muchísimo hice el máster de secundaria que me decepcionó por completo aquí soy un poco puñetero hice el máster de secundaria de profesorado de secundaria ahora estoy en ciencias ambientales estoy con el doctorado y quiero hacer un máster de astrofísica quiero empezar el año que viene con un máster de astrofísica y el doctorado espero terminarlo espero terminarlo ahora soy bueno soy empresario divulgador científico de siempre ciencia divertida es un poco la marca con la que estoy trabajando trabajo en la inclusión valores educación de ciencia con mi empresa y soy profe de física vale algo ya menos divertido seguro que voy a cambiar la cara soy profe de ciencia de secundaria entonces digamos que en esta investigación en la que se une la parte SCAO pues tengo la educación y la vivencia y la formación en la parte pedagógica también porque tengo mi formación física es el mejor bueno pues tengo la parte científica por un lado la parte SCAO por otro la parte pedagoga y luego creo que la no soy padre no soy padre de adolescente pero lo tengo convalidado porque sufro a 300 adolescentes y ahora con el correo electrónico y las clases online y soy padre de 3 hijos que eso básicamente es lo que me define ser padre de 3 hijos pequeños es a lo que me dedico ahora en casa doctor después de que me habéis presentado y me he presentado rápidamente soy muy joven tengo apenas 24 años no hay problema tengo 39 por desgracia y voy a pasar este año en mi casa el último año antes de llegar a los 40 vale pues la parte del investigador está clara simplemente para que me conocieras y creo que ya habéis dado cuenta de por qué Lechugas comience bueno el escultismo me ha dado todo lo mejor que hay en mi vida no solamente el como yo soy o lo que he llegado a ser o lo que estoy siendo sino me dio la posibilidad de conocer a mi mujer siempre digo lo mismo y es cierto ella es caud también de Cádiz y junto a ella hemos formado una familia increíble con 3 hijos maravillosos y pues yo siempre estaba dándole vuelta de qué forma le podía devolver al escultismo todo lo que ha hecho por mí las vivencias las amistades a mi pareja y casi a mis hijos también y un día escuchando la canción de Jorge Dessler que es el personaje que tenéis por aquí la de cada uno que recibe luego recibe lo que da estaba yo haciendo redactando mi TFM el último vale pues ahora te voy a explicar un poco lo de cambio de mi vida pues no solamente cambio de mi vida yo creo que ha marcado directamente yo creo que nos marca por completo a mi hija que esta hora ha pasado por Castor y esta hora el primer año de manada también le está impactando demasiado y creo que para bien bueno pues estaba con mi TFM intentando aplicar algunas técnicas del movimiento SCAO en la clase de secundaria del adolescente adolescente de 0 cuarto de la ESO momento crítico en el que están apabados que es normal hemos pasado por ahí el rendimiento académico pues no es que esté bajando sino que en general pues no termina de despegar hay una desafección por las carreras superiores las carreras técnicas en el caso no en todas las carreras técnicas si de ingeniería y arquitectura en el caso de las mujeres entonces ese panorama fue lo que me dio a pensar fue lo que me dio a pensar que quizás podía ir más allá y ver de qué forma pues podía el escultismo mejorar la parte de la educación formal entonces haciendo entrevistas con dos directores de colegio sobre escultas de último año recuerdo ellos no sabían que eran escouts los tutores de esta chica y de este chico de los grupos de Almería ellos no sabían que eran escouts pero en esa conversación en la que yo no dije nada ambos me dijeron que notaban algo diferente en ellos no solamente en el rendimiento yo no estaba hablando de rendimiento por aquello entonces simplemente estaba hablando de cómo lo vean con respecto a sus compañeros y de ahí surgió a decirme pues son escouts pues es verdad ahora que lo dices y me comenta un poco esto de lo escado de que entre vosotros decís que se nota la persona que escado o se nota el que escado cuando es mayor pues ahora que me lo dices pues sí es posible y este sí es posible claro ese sí es posible pues hay que traducirlo luego en número y de aquí donde fue es donde surgió la idea de decir bueno cómo puedo cuantificar y poner en valor qué es lo que a una familia de porque claro todo el que es escado y sabe la bonanza del escultismo al final el objetivo y no es dinerario porque somos voluntarios el objetivo es si es bueno funciona y además el estado asociaciones y gobiernos lo dicen que es bueno pues lo primero que tenemos que hacer es intentar atraer a más personal de escultismo ¿cómo pensé en traer más más personal de escultismo dentro de la investigación? pues con un título que llamara la atención jugármela todo a coger unas variables que fueran muy llamativas es decir si yo te digo que tu hijo si está en los escados desde edades tempranas tiene más posibilidades de tener mejor nota eso para las familias que no son escados son son buenas noticias y es un atractivo para acercarse al movimiento al escado vale pues esa fue esa fue mi idea vale pues una vez que me he presentado y he dicho el por qué llego a esto el por qué llego a esto es por una suma de circunstancias de TFM movimiento de escado ideas inquietudes por beneficiar al movimiento vale pues después de este punto ahora veréis por qué he puesto estas dos fotos voy a decir para los que no soy escado o lo conocéis muy buena tarde no nos has perdido mucho estamos simplemente presentando a mí cosa que es lo más aburrido del mundo y diciendo un poco que me propició hacer esta investigación sobre el escultismo el paralismo del escultismo y las notas vale para los que no soy escado que son muy pocos por eso esta parte era la que yo he preguntado para profundizar más o profundizar menos a mí hay una definición que me encanta que es la definición del escultismo o de la escada es un niño disfrazado de adulto que sigue a un adulto disfrazado de niño es graciosa no es una definición correcta del escultismo tampoco son las dos definiciones que pongo en esta presentación yo no soy de mucha palabrería en las presentaciones porque me gusta hablar no que vayáis leyendo ni leer yo estas dos imágenes que he puesto aquí ni es esta imagen de las chapitas en las banderolas en las pañoletas que también usamos pañoletas y también tenemos insignia y también tenemos bordones y uniformes y también es importante y todo eso está súper estudiado y os plazo a dar investigación al respecto ni tampoco es este personaje que aparece en las películas americanas el escultismo no es esto el escultismo el escultismo es esto y no voy a entrar en tecnicismo sobre si el escultismo es un movimiento infantil y juvenil que educa en valores en aspectos relacionados del individuo relacionados con el espíritu la sociedad bla bla eso en la bibliografía hay en todos los libros sobre el escultismo aparece y hace ciento y pico años que se escribe sobre esto es un movimiento que es educativo juvenil que creo que es implajeable puede decir no sé si esa palabra existe es imposible hacer algo como el escultismo simplemente porque parte de la premisa de que todos los integrantes del escultismo son voluntarios apasionados por lo que hacen y lo viven en primera persona y cuando tú lo vives en primera persona transmites felicidad empatía compañerismo y pues eso aquí he puesto algunas fotos de mi grupo cuando estuvimos lindiendo en la playa en la autoridad estuve con mi hija el escauo es naturaleza el escauo son tradiciones el escauo es compañerismo amistad grupo son millones de cosas es imposible definir lo que es el escultismo en una frase yo en mi en mi en mi tesis que no en el artículo hablo de 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 Valor y cuando cuando dice que se puede definir el escultismo con el brillo de las personas que hablan el brillo de los ojos de las personas que hablan sobre el escauo y es que es muy difícil definir lo que es el escultismo básicamente lo que quería decir en este punto y como casi todos somos escauos no vamos a llegar aquí no voy a profundizar técnicamente en el escultismo es que el escultismo es mucho más que todo esto y es difícil de poner una categorías sobre o cuantificar en investigación cuantitativa que es el escultismo ¿vale? bueno llegado a esto cito la parte para irme a la investigación y no enrúenme mucho los primeros puntos y ya que somos todos escauos si alguien tiene alguna duda sobre el escultismo también mi correo jorgeasensoyramona arroba jodmail.com o a adscauos de España o a cualquier grupo que estén ahí cercano podría acercaros a informar ¿vale? básicamente lo que tenemos es un proyecto metodológico de educación por la acción en la que el educando el niño y la niña es protagonista de su educación se trabaja en pequeños grupos en secciones que van desde los 6 años en castores hasta el clan que es el primer año de carrera donde termina en 2 años 3 años 3 años 3 años en esa evolución con un programa atractivo adaptado a cada una de las edades basado en el tiempo libre en el ocio y con un programa además de un índole social medioambiental espiritual familiar grandísimo ¿vale? vale y ahora ¿por qué decía yo esto? porque estaba hablando de la educación no formal y pongo ahí existe la educación no formal porque realmente me cansa me cansa por lo peyorativo que puede llegar a ser el término y ahora explico por qué yo dentro de Ciencia Divertida dentro de mi empresa antes de dar clase de física en un instituto en formación reglada pues yo me dedico toda la vida a educación no formal y he tenido siempre la sensación como que hacía algo como que era secundario no peyorativo no despectivo evidentemente puntualmente te pueden tratar mejor o peor desde la educación formal pero es cierto suena clandestino clandestino es el nombre de mi clan ¿lo dices por eso? seguro que lo conoces vale pues simplemente deciros que por eso al principio lo dije que existe la educación formal técnicamente es la que se produce en centros de enseñanza con educación reglada basada en un currículum la educación no formal que es aquella que educa y forma pero está fuera de la educación formal no pertenece al currículum reglado y la educación informal es aquella que se produce en la familia en la calle en la sociedad en el equipo de fútbol vale yo Jorge Asensio Ramón perdón Jorge Asensio Ramón arroba hotmail.com vale no quise decir que está como fuera de la ley sí bueno es que el clandestino nuestro el clandestino que era tenía mucho destino era un clan era clandestino era clandestino vale cuando porque yo fui fundador del clan de mi grupo vale mi mera Jorge Asensio Ramón arroba hotmail.com vale pues lo que estaba diciendo simplemente sobre sobre esta disertación es que para mi educación es todo yo cuando estoy en un patio de un colegio aunque yo no esté de guardia cuando paso por un pasillo estoy en las puertas yo soy profesor siempre no soy ni mejor ni peor ni más ni menos cuando estoy en lo escabo cuando estoy en mi clase dando por ejemplo velocidad orbital o cuando estoy explicando cualquier tema de astrofísica o de no sé o de energía porque cuando yo paro la clase y dejo de hablar de energía y entro a hablar el por qué alguien ha sido respetuoso con otra persona que eso es lo que hace el rescau yo no digo vale señores perdón ahora yo no soy vuestro profesor de educación formal ahora soy el profe de educación no formal eso me parece una tontería lo hago lo hago porque soy educador y soy formador y soy profesor y soy profesor para todo pues igualmente el que está como monitor o monitora con ese perfil en un grupo de escau o el que está en un en una academia de música que es educación no formal o el que está en cualquier otra actividad relacionada con la educación no formal me parece me parece que se dedica a la educación muchas veces el poner la coletiva de no formal parece que como que oye que no tiene calado y si tiene calado y muchas investigaciones reconocen la importancia de la educación no formal cuando tú eres un profesor que todo el mundo respeta y preguntan ¿por qué te respetan? pues bueno porque no solamente enseño física y mi nivel de moral es muy alto mi nivel de profesional es muy alto entonces cubro varias facetas y la informal la hacemos todos así que con esa que la palabra también llega a ser bueno parece que es informal pero es hasta graciosa sin embargo la educación no formal siempre se queda un poco ahí entonces todo lo que estamos investigando todo lo que estamos todo lo que estamos investigando si ese es mi correo sobre la educación no formal pues creo que hacemos un gran trabajo ¿vale? un gran trabajo para todos los profesionales que trabajamos en esa línea ¿ok? vale eso es lo que quería decir con respecto y por eso dice si existe al final existe o no en los términos que hacemos nosotros vale con respecto a la investigación y ya entramos en el momento ágido porque ya me conocéis ya sabéis el por qué empecé con esto he explicado sencillo porque todos estamos en lo que es el escultismo con lo cual más tiempo tenemos para la parte de ahora y he hablado el por qué la educación no formal porque he puesto esa coletilla ahí porque en investigaciones el movimiento escau la influencia del movimiento escau como opción de tiempo libre de la educación no formal en la mejora de el rendimiento académico habilidades sociales en autoestima del adolescente del adolescente el adolescente básicamente porque me dedico a la investigación de educación y trabajo con adolescentes y era la etapa que yo veía más interesante y donde veo más problemas ahora en las familias suele ser el tercero cuarto de la ESO muchas veces quizás sexto o primero de la ESO pero los que somos profeses me van a dar la razón que aunque llegan verde a primero de la ESO y les cuesta mucho el repunte es verdad que donde yo veo el bache generalizado los que van bien van bien el bache generalizado sería en tercero de la ESO segundo, tercero, cuarto de la ESO ahí es donde cuesta mucho arrancar entonces por eso estudié tercero y cuarto de la ESO ¿vale? entonces cogí escultas para el que no todos lo sabéis escultas es la etapa grosomodo que va en curso muchos grupos hablan de años de nacimiento correcto es igual que en la escuela entonces sería aunque eso no es fijo nada es fijo porque somos personas y no tenemos reglas pero bueno grosomodo sería tercero de la ESO cuarto y primero bachillerato pues yo cogí esas edades me centré un poco más en los porcentajes más altos de participación que están en tercero y cuarto de la ESO porque eran las edades más críticas entonces digamos que mi muestra que estoy hablando de este primer punto eso es la educación media y bachillerato vale eso sería primaria que llega hasta los 12 años antes llegaba un poquito más ahora primaria se cortan 12 años un poco sigue la etapa evolutiva de Piaget todo lo que ha dicho de la pedagogía si veis Piaget y su etapa de desarrollo veis que hay un salto entre operaciones formales y tal en los 12 años pues a partir de los 13 14 15 16 años sería la ESO y luego 17 y 18 años los 2 años antes sería el bachillerato y ahora el bachillerato son solamente 2 años previo a la universidad vale para que lo que no lo que no soy vale perfecto si ya me lo imaginaba por eso por eso te explicaba para que te haga una idea pues esculta sería tercero o cuarto de la ESO primero que sería bueno hay algunos con 13 años de la muestra porque han ido avanzados de edad pero sería 13, 14, 15, 16, 17 toda esa horquilla tengo de edades vale 13, 14, 15, 16, 17 aunque yo fui a esas clases a investigar entonces ¿qué es lo que hice? pues como seleccioné esculta fui a SCAO de España y le dije bueno ¿cuántas escultas hay en España? el número era desorbitado cuando tú quieras hacer una investigación y tú quieras poner y tú quieras tener esta pregunta voy a poner aquí yo para los que vayan a hacer investigación ¿pueden los SCAO mejorar las notas? y si tú quieres decir que sí tienes que tener una serie de requisitos porque claro tú puedes coger una muestra de 5 escultas y esos 5 escultas y 5 no SCAO ¿vale? de la misma edad como he hecho yo no SCAO 5 y tú dices oye pues pues sí pues los que he cogido SCAO son mejores o no a lo mejor son peores pero que tu muestra es muy pequeña entonces tú puedes decir que para mi muestra para esos 5 SCAO que yo he cogido sí el escultismo le ha beneficiado claro ese artículo como ahora los que he escuchado mucho del COVID que dicen pues el COVID bla 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 de una cosa o de otra pero al final al final siempre dicen bueno pero esto está siempre sujeto a claro este sujeto a son el cálculo de los errores que se cometen en la investigación ¿vale? entonces para poder asegurar y decir que los SCAO mejora para que esos datos sean para que esos datos sean significativos por eso puse aquí esta preguntita apartado para que esos datos sean significativos y puedes decir que los SCAO mejoran tal hay que escoger una muestra específica para que tu error digamos errores que de la muestra que tú has seleccionado de la población el error es pequeño y podemos decir que es una muestra representativa para los que estudiéis pedagogía o estéis ya dando clases o sonarán estos términos ¿vale? vale pues en España empecé yo sondeé con muchas de las asociaciones de en toda España algunas me contestaron otras no es verdad que me desilusioné por completo fue una bajada por completo en mi nivel de ánimo y luego me centré y dije bueno si la metodología de SCAO de España es igual en SCAO de Andalucía igual incluso igual en SCAO de MSC en SCAO católico y en otro movimiento SCAO porque la metodología es la misma pues voy a coger SCAO de Andalucía que tengo una población más pequeña más localizada porque yo soy de aquí y y y puedo coger una muestra más más asequible ¿cuántos escultas había en Andalucía? 990 ¿vale? pues para que fuera representativa yo tenía que coger unos 200 seleccioné 215 215 SCAO y 215 no SCAO leo la pregunta ¿que hable del tiempo de permanencia del SCAO? sí correcto correcto sí sí se ha tenido en cuenta se ha tenido en cuenta es cierto es cierto que estamos ahora haciendo para el siguiente artículo porque digamos que en lo que presento en este artículo aunque yo lo pregunté ahora te explico cuando llegue a los cuestionarios te lo explico yo pregunté el tiempo de permanencia del SCAO que iba desde soy nuevo en el SCAO es un octubre o noviembre no me vale entonces no reino el cuestionario o sí ya estuve en la ronda pasada en el curso pasado y esta es mi segunda ronda entonces sí pues ponen un 1 ¿vale? del 1 hasta la edad máxima pues desde que se entraron en Castor imagínate ¿no? algunos incluso pusieron más porque habían entrado con sus padres un poquito antes porque eran monitores una cosa que no se le hace ¿vale? entonces pero es verdad que manejar eso no han servido los datos tan claros entonces ahora estamos haciendo ecuaciones estructurales para ver con qué edad podríamos asegurar esto digamos que es un cálculo más complejo pero que ya lo he tenido en cuenta claro no es lo mismo que los SCAO que una esculta que esté en tercero de bachiller estuviera en segundo de la ESO perdón y en cuarto de la ESO yo le paso el cuestionario solo han hecho un año en los SCAO que alguien que lleve desde Castor desde los 6 años claro que tiene que tener su influencia pero en los resultados tal y como lo hemos explicado ahora mismo tal y como lo hemos estudiado no hemos visto una repercusión clara que sí sí hay repercusión pero no tan clara ¿vale? si quieres si quieres lo debatimos un poco más adelante ¿vale? entonces la muestra yo lo que cogí fue 215 SCAO 215 no es SCAO y ahora control de variables control de variables es la parte más la parte fundamental es decir tengo que dejar dos muestras una en Almería no hay 215 por desgracia no hay 215 escultas creo que de Almería la la población esculta de cuestionarios creo que tenemos 7 o 8 cuestionarios de los 215 el resto pues son de Granada compañeros amigos y amigas a las que le debo muchísimo el grupo SCAO SCAOTER coordinadores de la sección de esculta coordinadores del grupo que me facilitaron mucho el trabajo ¿te acuerdas ahora? perfecto bueno pues muchas gracias os debo la vida os explico por qué porque yo Martín ya me creo que sí creo que sí quién eres uno de los primeros que me contestaste y un buen término bueno pues os digo en el momento en el que yo paso la información para los que queráis hacer investigación información a los grupos pues es muy complicado porque somos voluntarios tenemos 100.000 cosas me tengo acordado de imprimir los cuestionarios llevárselos luego mandárselos a Jorge Alemería entonces el segundo año cogí el coche y fui yo individualmente a cada uno de los grupos SCAO no sé en total de grupos quizás 20 o así no recuerdo para sentarme con ellos y pasar el cuestionario así sí perfecto vale pues para así hacerlo más fácil entonces cogí una muestra de SCAO tercero, cuarto y primer lacherato de esculta de Andalucía estudié la muestra con respecto a educación pública o privada con respecto a dedicación del padre o de madre con respecto a dedicación respecto al tipo de trabajo y el tipo de estudio para que al coger la muestra en Almería y analizarla fueran las más parecidas posibles de nada me vale que la muestra de Almería pues todos tienen un colegio privado o público concertado o sea perdón en concertado o privado que para todos los casos es privado y sin embargo la muestra que yo cojo de SCAO de España de SCAO de Andalucía en este caso pues sean todos de colegios públicos no pasa nada la educación el currículo es el mismo pero es una variable que puede afectar igual que si puedo coger una muestra de no SCAO en la que todos sus familiares tienen estudios universitarios y que hay cientos de investigaciones que el acceso a la cultura y el nivel cultural de los padres pues no directamente pero sí puede afectar al nivel curricular de los hijos pues claro tenía que ser lo más tenía que tener el mayor para el mismo posible por eso fue por lo que hice ese control inicial de años de permanencia en los SCAO le preguntaba por el género en que se sentían cómodos le preguntaba por su edad por el curso en el que estaba varias preguntas de control ¿vale? y antes de previo al cuestionario ¿vale? los que habéis visto el cuestionario como es como Martín pues creo que era Martín que lo había visto y algunos de los que estáis aquí pues lo habéis visto el cuestionario ¿vale? digamos que la parte inicial sin nombres y sin nada pero sí era un poco de control en la muestra no SCAO en la muestra de colegios públicos de Almería y concertados o creo que eran concertados había alguno que estaba en los SCAO cuando ponían ¿conoces el movimiento SCAO? ¿has estado alguna vez en un grupo cuando ponían que sí o conocían pero no habían estado? ese cuestionario lo desechaba ¿vale? muchos de los amigos que tengo me dicen que los resultados o la investigación mía al final es fruto de la pasión que tengo por el movimiento y que no soy objetivo pero cuando lo escribes y eres meticuloso y tienes los cuestionarios y puedes analizar todas las ideas de tu trabajo pues tienes la tranquilidad de haber hecho una buena labor es fácil inventarse los cuestionarios no irte a Málaga dejar tu familia aquí irte para allá y para acá pero lo hice he estado grupo por grupo tanto en Almería y en los institutos también clase por clase pasando los cuestionarios para que todo cuadrara al máximo posible ¿no? para eso con respecto a eso con respecto a la muestra y luego el objetivo era en claro el objetivo era determinar si efectivamente como he dicho ese escultismo más allá de que sea una persona diferente si nota esa persona en lo escado si nota el brillo la forma de hablar la forma de expresarse la forma de relacionarse con los demás pues yo quería ver si ese ese movimiento escado interfería de alguna forma en 3-4 de la variable si tenemos en cuenta valores de mi análisis ¿vale? y ese era y ese era mi objetivo el objetivo fundamental era ver si el escultismo influía como tal en la locación formal que te digo hay algunos estudios muy puntuales no con respecto a no con respecto a al rendimiento académico pero sí más generalizado con respecto a otros valores y entonces cogí 3 cuestionarios que luego pasaré a a detallarlo grosso modo un poco por encima ¿vale? y estos cuestionarios pues fui a hacerlos yo fui a hacerlos yo y a picar los datos con ayuda de unos compañeros míos de la empresa que son también maestros y le encanta la idea porque son muchísimos datos son 430 cuestionarios y cada cuestionario creo que tenía no sé si eran 200 datos o una cosa así aproximadamente o sea es una locura de vender datos vale entonces pues bueno ya explico un poco lo que es la significatividad y para que un dato sea significativo es que yo cojo una muestra de Andalucía de 215 participantes y puedo asegurar que lo que le pasa a esa muestra si las diferencias son significativas puedo decir que con un error de un 5% un 6% y eso es un error es decir claro que hay escau que llevan toda la vida y su media o han tenido un instituto o su media curricular es muy baja evidentemente esto no es una regla no es una investigación que dice siempre pasa esto como los medicamentos se hacen investigaciones y siempre se dice de un porcentaje bajo o alto los efectos secundarios puede darte esto si es ciencia química pues imagínate en educación en educación social en investigación social es muy complicado entonces es verdad que en este tipo de estudio irte al dato numérico es muy complicado vale dice desde el punto de vista de que el educador se ha escado también cuenta es decir el educador se ha escado y utiliza el método en clase vale os explico la primera pregunta y la primera pregunta es y desde el punto de vista en el que el educador se ha escado también cuenta es decir el educador se ha escado y utiliza el método en clase vale que no sé si te refieras si lo tuve en cuenta o no lo tuve en cuenta la probabilidad de que algunos de los profesores que estuvieron por ahí utilizaron la metodología en clase es muy baja es cierto que nuestra metodología digo nuestra porque soy escado mucha de nuestra metodología se trabaja en centro de enseñanza no es que haya sido copiada yo creo que hemos sido pioneros hemos sabido adaptarnos muy rápido al cambio de la mente de los adolescentes y de los jóvenes quizá un pin interde en algún aspecto que eso me lo guardo con mi pero en general el escultismo ha sido pionero en educación durante muchos años y sigue siéndolo entonces claro indirectamente cuando se hace una metodología de proyectos en una clase infantil o en una clase primaria o ahora en secundaria por fin pues claro que tiene claro que tiene un poco el halo del escultismo de los que hemos trabajado en el escultismo no como tal porque no hacemos la celebración final del proyecto que deberíamos pero pero claro que bueno no se ha tenido en cuenta pero siempre es un punto importante sobre el post-tay y el pre-test te digo aquí no he hecho un experimento como tal es decir no es un estudio longitudinal en el que yo pongo unos sujetos sometidos a un a en este caso no un medicamento a una actividad como puede ser lo escado como puede ser una gamificación lo dejo a equis tiempo y luego le hago otro test le hago un pre-test y post-test eso sería un estudio longitudinal yo lo que he hecho es un estudio transversal es decir yo he cogido la el estudio etnográfico de la población previa es decir he hecho un estudio teórico de la metodología con la que han disfrutado esas personas y le he hecho un estudio en un momento en un momento detallado que es un momento de su edad de pues tercero cuarto de la ESO entonces no hay post-test y per-test de hecho esos test en cuanto lo hagan dos veces ya no tiene efecto no puedes hacerlo eso en el caso de que tú hagas una actividad por ejemplo gamificada o hagas un programa de educación para personas mayores entonces durante equis tiempo un año o dos años lo aplica y luego haces un pre-test y un post-test ¿vale? ok dice quiero decir si los niños no se han scout y esto ayuda a que los chicos mejoren en sus notas quiero decir si los niños no se han scout y eso ayuda a que los chicos mejoren en sus notas no todavía no me entero si los niños no son scout y esto ayuda a que los chicos mejoren en sus notas no estoy entendiendo redáctalo redáctalo y te contesto ahora ¿vale? y me interesa la pregunta por fin ¿vale? a ver si me aclaro que estoy un poco espeso ¿vale? en el caso de que el profe sea scout lo que estás diciendo es que si se ha tenido en cuenta o si he tenido en cuenta que el niño no sea scout pero el profe sí ¿correcto? en ese caso te digo puedo porque realmente al final han sido dos centros de enseñanza los que están en Almería y en ninguno de los dos los profes han sido scout no he hecho el cuestionario al docente pero habitualmente no se aplican técnicas scout como tal aunque muchas de las metodologías parte de los scout ¿vale? no sé si contesto tu pregunta ¿vale? si no la debatimos ahora después si quieres también ¿vale? bueno con respecto a la investigación esa sería la parte inicial que yo creo que es la parte en la que hay que invertir más tiempo ¿vale? y luego vamos a la parte de los resultados ¿vale? os pongo aquí un poco el cuestionario que he cogido además es un de hecho es un cuestionario muy bueno que publicó la Junta Andalucía en el 2011 que es una escala de habilidades sociales ¿vale? y y y la autoestima es la misma escala es la misma es otro diferente pero la Junta Andalucía lo publica en un mismo documento ¿vale? es un documento muy bueno publicado por la Junta Andalucía por salud ¿vale? por salud que es la educación el del 2011 no, estaban validados pero yo de todas formas lo he validado después efectivamente te explico yo el que utiliza ha sido el de Gordon que está hiper mega validado para valores nota media ahora explico porque es simplemente nota media de la y luego para habilidades sociales he cogido este ¿vale? que está validado y de hecho yo le he hecho el alfa de Cronbach y sale muy parecido tanto a los factores como el índice global es decir es un índice muy bueno ¿vale? o sea que lo he validado con mis muestras también ¿vale? eso es muy importante también gracias por la pregunta ¿vale? y porque así digamos que este si lo elaboró la Junta pero el otro que está en el documento en el PDF de la Junta pero es de Rosberg está validado aunque también lo valide ¿vale? vale y los factores que tenía este cuestionario son habilidades comunicativas resolución de conflictos y asertividad habilidades habilidades sociales habilidades sociales hay infinitas habilidades sociales digamos que desde que estamos desde que nacemos de hecho ahora estoy haciendo un pequeño trabajo sobre el desarrollo de las habilidades sociales desde desde antes de nacer hasta ahora hasta hasta la madurez bueno madurez no la juventud que yo soy joven pues digamos que todos a la etapa ¿no? en cómo se desarrolla las habilidades sociales y es verdad que desde el momento uno en el momento en el que lloramos para mamar pues estamos de una forma innata y luego acomodándola adquiriendo habilidades sociales en nuestra vida primero en la familia y luego a raíz de los 3-4 años 2-3-4 años cuando interactuamos con otros niveles sociales entonces es verdad que las habilidades sociales y ahora explicaré los resultados en línea con esto las habilidades sociales se desarrollan en un montón de actividades en las que el ser humano el adolescente el niño la niña interactúa entonces es muy complejo definir de hecho no lo hemos conseguido definir que el escultismo mejora las habilidades sociales que las mejora yo creo que es indudable nadie tiene ninguna duda pero desde el punto de vista de fiabilidad y de los datos que yo he tenido ahora os voy a presentar los datos no podemos decir que con total es decir el escultismo es el que mejora las habilidades sociales y si el niño no está en los escouts no tiene habilidades sociales porque una de las conclusiones a la que hemos llegado es que los escouts la media de habilidades sociales es superior la media es superior a los no escouts pero no con esa significatividad con esa diferencia tan grande como para decir como para decir que ha sido por los escouts no tengo pruebas y si en los continuos no tengo pruebas pero tampoco vale pues buena frase de todas formas al final todo tiene que ser prueba es decir yo por ejemplo en el artículo no decimos que los escouts mejoran con una es decir que afecten significativamente a las habilidades sociales si paso ya y veis las medias tengo esta pequeña gráfica habilidades sociales si veis tanto escouts sí escouts no 215 y 215 como la media de los sí escouts es superior vale no he puesto la gráfica para no conocer muchos números pero grosso modo aquí decimos vale en habilidades sociales nada superior es verdad que luego la autoestima sí es mayor ¿por qué creo que sucede esto? oye pues porque pues porque en la población de los 215 no escouts también disfrutan de otras actividades en su tiempo libre familiares o de enriquecimiento curricular a todos los niveles entonces también se desarrolla en las habilidades sociales no solamente en el cultivo no el cultivo marca una diferencia significativa ¿vale? de ahí la justificación a estos datos que marcamos con las habilidades sociales con respecto a con respecto a las habilidades sociales importante que eso en el artículo no lo reflejo lo reflejo en mi tesis hay algunas preguntas que sí salen significativas y esto es importante a favor de los escouts lógicamente que es suelo mediar en los problemas entre compañeros es decir a esta pregunta de forma significativa la valoran mucho mejor los escouts cuando tengo un problema con un chico o una chica me pongo en su lugar y trato de solucionarlo que esto me parece empatía y cuando hay un problema con otro chico o chica pienso y busco varias soluciones para resolverlo ¿vale? pues esta parte de resolución de conflicto parece que los escouts de forma significativa sí mejora estos tres ¿vale? luego con respecto a aquí autoestima la segunda de las variables ¿vale? que son y 43 y vamos bien yo creo que vamos a ir de tiempo con respecto a la autoestima aunque este cuestionario no todavía no todavía no porque está como he dicho está pendiente de publicar el artículo está pendiente de que lo apruebe la revista ¿vale? se publicará en inglés pero bueno si luego lo queréis cuando una vez que se publique no os puedo pasarlo antes yo lo pasaré en castellano que no hay problema o lo paso en inglés y la tesis estará disponible también ¿vale? no es muy densa ¿vale? es una tesis que se le fácil y es muy directa ¿vale? bueno ya habéis visto que mis presentaciones tampoco son muy densas voy muy al grano y no doy 40.000 vueltas vale pues este cuestionario de autoestima que utilicé que es del Rosberg que tiene mucho tiempo el Chromebatch es muy bueno ¿vale? este es el dato mío ¿vale? este es el dato mío este sí lo modifico hasta mañana este dato es el mío ¿vale? está publicado lo tiene publicado la Junta de Andalucía pero tiene mucho tiempo ¿vale? además son 10 ítems muy sencillos el otro tiene 12 12 o 15 no recuerdo este tiene 10 es decir que es muy rápido es muy rápido de complementar y su índice de fidelidad muy alto ¿vale? bueno ¿qué resultados teníamos de la autoestima? pues si os dais cuenta un poco más de lo mismo no es un dato significativo es decir no podemos decir que los que pertenecen a los scouts tienen una autoestima más alta pero fijaros como aquí la diferencia es mucho mayor bueno mucho mayor es muchísimo mayor pero es verdad que vemos como los scouts sí tienen una autoestima es importante esto que digo de la autoestima porque muchas veces cuando leo algún correo o alguien me pregunta tal se confunde los términos con un autoconcepto ¿no? el autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos es decir el concepto que tenemos de nosotros que se forja desde pequeño y desde pequeño igualmente se forja la autoestima es decir ¿cómo estimo ese concepto? o ¿qué valoración tengo? ¿por qué importante la autoestima? es fundamental si las habilidades sociales son fundamentales la autoestima más y quien estudia pedagogía el TFM sí el TFM sí correcto de hecho con las encuestas que hice al compañero ¿vale? a los el TFM sí está en la escuela ¿vale? ¿qué por qué importante esto de la la autoestima? los que están estudiando pedagogía habréis escuchado el efecto Pismalión ¿no? si tú a un alumno le dices todo el rato eres un fracaso no vale para nada ponte aquí en primera fila no te enteras era un desastre va a suspender pues esa esa imagen que se hace de su concepto de su propio constructo va a hacer probablemente que se que se comporte que se comporte tal y como tú la estás predeciendo ¿vale? como se la estás predeciendo entonces el que la persona educando vuestro hijo vuestra hija tenga una autoestima alta eso va a hacer que sean perdona porque ahora me sale la palabra en inglés confident que tengan que tengan más confianza en sí mismo ¿vale? que tengan más confianza en sí mismo y sean capaces de enfrentarse pues a un examen entonces claro al final digamos que esta diferencia positiva entre habilidades sociales y autoestima lo que al final aún no siendo significativa lo que está haciendo creo que es respaldar el resultado sí significativo del rendimiento académico no sé si un poco me hago me explico es decir hay muchas cosas que suben la autoestima o tienen la autoestima muy parecida hay cosas pero aunque vemos que el rescate es un poquito superior ahora vemos que algunas preguntas de autoestima es significativo el rescate y habilidades sociales igual pasa está en el límite sin embargo estos dos tipos de variables junto con los valores aunque no tanto por eso no he metido en el artículo variables he metido autoestima y habilidades sociales porque esas habilidades sociales y autoestima pueden hacer directamente y hay muchos estudios sobre eso que hacen que mejoren el rendimiento académico ¿vale? ¿qué preguntas son? dice yo puedo decir vale vale sí lo siento mucho por la parte que me toca pero es verdad que no solamente en la educación o en el colegio se destruyen autoestimas pero sí es cierto que hay se hacen errores muy grandes y se cometen muchos errores a diario en los centros de enseñanza yo lo he vivido porque yo me tiro muchos años y no todos los días colegios diferentes institutos ahora estoy en el mío y he visto cosas de echarme las manos en la cabeza y decir ¿cómo trabajáis así? o ¿cómo la hice eso? incluso en mi colegio también pero ahora en mi colegio quizás tengo una posición para poder intervenir ¿no? o decir no es así ¿cómo lo has dicho eso? esa criatura que tiene 10 años ¿no? o 7 años ¿no? ya ya y también he visto barbaridades en los escados entonces barbaridades no sé si más o menos no sé si es digno de estudio pero cuando estamos cuando estamos cuando tenemos nuestras manos a niño y niña yo creo que y me voy a dar la razón que es una de las de las de las profesiones menos valoradas no solamente económicamente que también sino socialmente y sin embargo es la más delicada es decir puede ser que un mecánico o una mecánica que trabaje con un coche híbrido sea una máquina porque toca ese coche y es un pero sin embargo a mi hijo luego se lo dejo pues en esta ludoteca con respecto a la ludoteca ¿no? o en este colegio o no le presto atención a lo que me dice la señora o lo que me dice porque va al colegio es como pero sin embargo el coche si lo lleva a un sitio donde este taller es muy bueno ¿no? creo que no le ha dado demasiado valor a la educación pero en general a los colegios ya lo he dado por igual ¿vale? con respecto a la autoestima estas son las preguntas que si son significativas ya os digo el cuestionario está en el límite pero no podemos asegurar que lo ha dado por lo menos en mi estudio puede haber otro estudio que lo aseguren con sus muestras ¿vale? pero en mi resultado no podemos asegurar que la autoestima en la autoestima de los de esta muestra ha incido directamente el ser escado vale no por el profesorado bueno sí pero bueno me refiero y por parte de los compañeros pues igual esas relaciones entre iguales es muy dura también te digo los que sois profesores me vais a dar la razón maestros maestras que hay muchas cosas de las que suceden en los centros de enseñanza que nosotros no nos enteramos ¿vale? nos llegan después auténticas barbaridades ¿vale? vale pues sería eso creo tener varias cualidades buenas creo que tengo muchos motivos para sentirme orgulloso y creo que soy una persona digna de estima o confianza que al final si os dais cuenta es una de las máximas del escultismo ¿no? el ser digno de confianza ¿vale? de lo que yo muchas veces me gasto porque para mí es muy importante ser digno de confianza vale vamos a la parte clave que es el rendimiento escolar básicamente lo que yo definí como rendimiento escolar es media porque eso fue otro raro que he entendido media del expediente podríamos hablar de si la la asignatura de educación física la asignatura de ciencia ambiental es porque el escultismo es la naturaleza la asignatura de arte porque hacemos muchas manualidades al final dije cuando tú trabajas constructos de la persona y de la personalidad tenemos que trabajar a nivel completo entonces vamos a hablar de rendimiento escolar con respecto a la media porque al final a la familia lo que le preocupa es qué media tiene para entrar en ese instituto esa universidad en ese módulo o en ese máster ¿vale? entonces al final lo que definí fue media de expediente ¿vale? media de expediente de curso finalizado ahí es donde me fui ¿vale? y pues evidentemente bueno luego esta parte del rango no la hagan mucho caso porque son rangos diferentes las notas medias serían estas las notas medias serían estas ¿vale? y pues sí son notas significativas ¿vale? sí podemos decir directamente y además con unas muestras muy paralelas muestras muy similares con respecto a lo que he dicho entre el nivel de estudios de familia dedicación la muestra proveniente de centros públicos a centros privados muy parecidos ¿vale? sí podríamos decir que en ese sentido el rendimiento escolar mejora con la pertenencia al escultismo con un error de un 5 o un 6% ¿vale? eso si lo aseguramos con la muestra de escados de España lo aseguramos también con cualquier metodología que siga el movimiento de escados a nivel internacional ¿vale? bueno llegado a este momento esta es la foto mía de mi pareja poco tiempo aquí era un pelín más jovencillo ¿vale? quería hacer una pequeña una pequeña conclusión antes de alguna preguntilla os pido preguntando sí, sí se está grabando se está grabando ¿vale? no sé dónde lo van a colgar pero lo estoy grabando ¿vale? imagino que preguntas por la foto ¿verdad? por la foto mía que era tenerla ahí en la retina ¿vale? el ecultismo en tiempos que corren me refiero al tiempo de estar en casa y de momentos complicados de estudiar desde tu ordenador y demás pues al final poner en valor y vuelvo a la pregunta inicial de la educación no formal y formal fijaros como al final lo que le hemos brindado a nuestros escolares de secundaria y de primaria es una actitud de servicio ante los problemas que tenemos de animosidad ante la dificultad de estar en casa responsabilidad ante la sociedad y la familia con todo lo que está pasando y básicamente responsabilidad todas estas cosas que yo pongo aquí son necesarias ahora yo escuchaba el otro día la noticia en Estados Unidos bueno en Inglaterra en Estados Unidos la suelo seguir bastante a nivel internacional y había una psicóloga americana que decía que estamos hablando del COVID en términos claro hace un poquito de tiempo en términos de guerra de estamos en conflicto estamos en guerra debemos de combatir el virus y esa psicóloga de ese movimiento lo que decía que a los afectados psicológicamente por sus familiares directamente por la enfermedad pues le hacíamos flaco favor hablando en esos términos entonces digamos que nos alentaba a hablar en términos positivos como pues compasión resiliencia responsabilidad esa actitud de servicio ante los demás y hice una reflexión en mi colegio en uno de los vídeos que hice para mi alumno que suelo grabar los vídeos haciendo de Indiana Young o siendo el superman que habla a los pin y pon que son ellos en mi grupo de mi obra de tutoría de segundo bachillerato y pues hice un poco la reflexión de esto de lo importante de cambiar la forma en la que hablamos para mejorar la sociedad en la que vivimos y creo que el escultismo no solamente los monitores las monitoras los profesionales que nos dedicamos como scouter sino también los educandos que están muy preparados para esa actitud de responsabilidad yo lo he visto en mi hija mayor los otros pequeños que tienen 4 y 5 años Elsa entra ahora el año que viene si podemos o cuando podamos entrar ya a Castores pero Vera que lleva ya su tercera ronda se le nota una responsabilidad con no puedo salir no mira a los hermanos explicándole no podemos hacer estas ciertas cosas luego al final una niña evidentemente y como niña inquieta y tiene sus cosas que hay que ir comentándole pero en general se nota esa responsabilidad pues simplemente mi conclusión era un poco para acá deciros que el escultismo claro que cambia el escultismo afecta y la educación no formal cualquiera que sea afecta a la vida de sociedad y la autoestima y lo que quería decirle es que si alguna familia os preguntara qué beneficio reporta pues en un futuro podéis sacarle el paper y decir mira pues en este paper este personaje de Almería pues demostró que incluso pues afecta de forma positiva el rendimiento académico ¿vale? bueno llegado aquí y antes de los agradecimientos que no quiero que se me olvide antes de terminar nos quedan cinco quería dejar cinco minutos para las dudas ruego y preguntas y he ido barajando parece que parece que soy profe y que cuadro el tiempo en el horario fijado antes de que termináramos con las preguntas y los ruego pues quería agradecer a todos los que estáis y todas las que estáis aquí escuchándome siento no poder escucharos porque si no sería una locura y agradecer también a las de Scouts de España el que me como he dicho al principio que me dejara estar por aquí y voy preguntando algunas preguntillas ¿vale? voy a ir diciendo algunas preguntillas espera un segundo que leo dice la cantidad de Scouts en este momento que afecta a nivel mundial ha ayudado a los niños a sobrellevar esta situación totalmente creo que sí creo que la estarán estudiando dice no sé creo que se debería cambiar el discurso sectario desde el que se plantea el escultismo a mí me hizo gracia una vez no escriba y para un segundillo que si no se me va a estar dice creo que se debería cambiar el discurso sectario desde el que se plantea el escultismo al menos desde ATE bueno lo de sectario me encantó en un curso que estuve no recuerdo si fue Padial el que lo dijo sectario es etimológicamente significa cortar ¿no? sectar cortar y separar el escultismo el escout es primero en su casa digamos que no creo que hay un discurso de cortar de cortar y de sectario si hay una línea de trabajo pero bueno eso es discutible pero simplemente que me ha hecho alusiones al decirlo de sectario es algo que escuché hace mucho tiempo hoy valoro mucho más la educación en el escout porque la de la aula encanta para que no partice era la era industrial el que hoy más nunca se está viendo que está cambiando totalmente de acuerdo sí la educación es verdad que la educación tiene que cambiar mucho y parecerse mucho a la escultiva pero es cierto que es complicado porque al final los profes tenemos un currículum y vamos con la lengua fuera entonces muchas de las culpas no es del profe muchas de las culpas es del sistema que hay que cambiar los hijos de scouts creen que son personas más preparadas que los no preparadas en qué sentido yo creo que son más independientes yo creo que son si vas por ahí yo creo que son más independientes o sea muchas cosas pero independientes más mi hija desde los 6 años se queda a dormir fuera en su tienda de campaña se lleva su mochila y se le caen los macarrones dentro de su mochila se le mancha la braga de tomate y entonces sabe que no tiene que caerse los macarrones con tomate la mochila porque se le mancha la braga entonces ¿le pasa? sí pero ¿qué pasaría si no tiene el mercado? pues probablemente sería más desastre como una buena niña que es entonces creo que tienen unas habilidades que se desarrollan y una de las para mí más importantes no sé de la edad que me dice de tu hijo porque cada edad tiene un mundo pero por ejemplo en la infancia en la juventud esa etapa de captores hermanadas fundamentales responsabilidad conocerse a sí mismo ser extrovertido y la independencia y con los mayores en la adolescencia pues yo creo que esta autoimagen las habilidades sociales y sobre todo el afecto de disfrutar de una relación no tecnológica creo que también el escultismo lo está favoreciendo ¿vale? voy a poner los datos compartidos del rendimiento aquí dice con los datos compartidos del rendimiento académico sí vale estos datos estos datos no los utilicéis porque todavía no he publicado el artículo ¿vale? yo lo pongo aquí con confianza pero no hasta que no se publique ¿vale? estos son los datos de la de los datos de comparativo ¿vale? Ana bueno gracias a vosotros espero que espero que haya sido interesante que vaya que vaya que haya resultado atractivo por ahí que tengo el resultado esto sin dejar ah ¿por qué autoestima y no autoconcepto? la investigación muestra que es una variable con mucho más peso en el rendimiento académico sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo lo que pasa que al final lo que valoré fue más la autoestima porque creo que él lo es scout creo el autoconcepto no está en desarrollo y sí más la autoestima pero esa es mi esa es mi impresión cuando cojo la metodología scout por eso si yo pensaba que algo iba a mejorar lo scout era la autoestima no tanto como el autoconcepto ¿vale? creo que esa es la la recortación a tu pregunta Sergio y deseando ver artículos de los libros sobre el estado has hablado de libros sobre el estado yo conozco poco aparte vale no podría nombrarte ninguno porque he leído he leído Sisto de Cádiz de San Fernando gran amigo de mi de mi pareja del grupo San Jorge me dejó un montón de hecho algunos todavía no se los he devuelto pero como soy un fanático de los libros se los devolveré intactos no sabré decirte no sabré decirte no me promedio desde libros de Paulette Powell hasta libros de publicaciones de ADDE que al final es la mejor bibliografía que puedas tener ¿vale? artículos yo creo que lo mejor artículos de o sea libros de ADDE publicaciones que tienes de publicar ¿vale? en sus revistas y en sus publicaciones de metodología y luego artículos artículos sí bueno al final dice solamente al final tienes que ceñirte algunas algunas variables por no irte a por no tener en todas ¿vale? y dice soy de una pedagogía de la movimentación educativa de principios del siglo pasado y yo creo que es yo creo que sí por ahí si al final no sé si conoces me imagino que sí en educación yo siempre hablo en casi toda mi charla y fíjate aquí va a salir también el efecto mariposa y es que es muy complicado este tipo de análisis este tipo de encuestas porque si conoces el efecto mariposa es decir cuando tienes una fórmula ya me voy a la ingeniería una fórmula con no x y ni z x y z y tienes otras 20 variables más definir que una variable o dos puede afectar es muy complicado entonces claro el escultismo es igual que yo igual que vosotros soy parte de lo que habéis ido encontrando por el camino no es de una variable es que a mi madre le gustaba leer revistas de arte y por eso soy tal o a mi padre le gustaba no sé la pintura y por eso sí pues no porque hay otras millones de variables ¿vale? dice creo que esencialmente entre seres no sé si hay certificado digital pregúntalo a ADDE ¿vale? creo que dar un máster sí no, gracias a vosotros gracias a vosotros no, no no hay que darme las gracias para mí es un placer gracias gracias a ti por conectarte desde Venezuela muchísimas gracias autonomía sí sí totalmente de acuerdo y que tenga relación con el rendimiento pues esto justamente es el gesto lo que yo te estaba comentando que esto es un no acabar esto es un no acabar porque claro ahora dice lo de autonomía y buscas paper que ligue la autonomía con el rendimiento escolar y encuentras que puede haber algo positivo oye pues vamos a medir la autonomía en 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 cierto totalmente de acuerdo ten en cuenta que yo la idea esta pues no sé que los que tenéis el TCM creo que está fechado 2016 2017 es decir cuatro años mínimo con dándole vuelta a todo esto o sea que es decir empieza así y luego te surgen mil ideas pero hay que centrarse ¿vale? vale dime hacer una pregunta dice Alejandro ¿cómo se va a hacer? vale me he perdido me he perdido algo lo que decía Alejandro porque no no sé no sé no sé lo que ha pasado no sé lo que ha pasado bueno voy a seguir no no te preocupes Sergio dice ¿has controlado el estilo educativo de los padres? ¿porría que ser que los padres metan a su hijo en los cabos vale es muy si es como te entiendo lo que estás diciendo el estilo educativo o las ambiciones que tengas al final tienes que reducirlo a algo y lo que reducí fue la pregunta de control de totalmente de acuerdo es que es muy complicado y lo que tú estás diciendo es decir el estilo educativo de los padres infiere directamente también en 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 cómo en cómo se desarrolla su hijo entonces si el que lo mete en los scouts es porque tienen una una metodología de vida la filosofía de vida en casa puede afectar directamente también al rendimiento pero bueno lo haría también en las habilidades sociales directamente y en la en la en otras variables ¿no? sí sería sería también interesante tener en cuenta pero preguntar eso cuando le preguntan a un adolescente en el instituto ¿qué estilo educativo tienen tus padres? ¿son autoritarios? ¿es permisivos? ¿es democráticos? y los niños te van a decir como si se llamaría los gualos es complicado es difícil ¿vale? sí 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 ya 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 totalmente totalmente de acuerdo Sergio te animo te animo a que investigues porque vuelvo a repetirte no es uno acabar por eso al principio decía que esto es un no terminar porque esta investigación sale en otra saldrá otro artículo y seguiremos investigando y todo lo que sea poner en valor a la vez que último pues yo encantado si si tú estás trabajando en eso si tú no te creas no hay a día de hoy no sé qué porcentaje no sé si eso lo ha estudiado al Descabo de España no sé si todos los padres de Descabo han sido Descabo antes muchos sí pero no creo que el 100% ni siquiera el 50% no lo sé el último ha crecido mucho y muchos vienen de 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 familias de amigos ¿vale? claro no te preocupes Sergio no te preocupes de todas formas te emplazo que te pongas un contacto conmigo y si tienes alguna idea y podamos colaborar y estás investigando yo encantado vuelvo a repetirte que la gente que me conoce no sé nada de decir yo tengo la razón siempre todo lo contrario aporto y me dejo aportar es muchas de las cosas que he comentado si la he tenido en cuenta por ejemplo lo que me decía de independencia no toda la familia sí lo pensé en su día pero no lo introdujimos así que no gracias a ti si es muy alta es muy alta pero de todas formas ya te digo los institutos con los que hemos trabajado son la muestra es muy 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 similar la muestra es muy similar pero bueno también he conozco escabos adolescentes que tengo en mi grupo que son auténticos personajes hay linces y hay es complicado no para los escabos nunca es tarde yo tampoco llegué muy muy pronto tampoco llegué desde mi tierna infancia pero llevo mucha vida pasa que es muy es muy intenso pero de los 38 años es joven para empezar claro que sí bueno sí eso Carmen eso un poco por lo que decía Sergio por lo del por lo del estilo de educacional de los padres mira el apego que yo he desarrollado con mi hijo siempre la permitió ser ellos muy independientes y ellos no estaban en los escabos yo sí estaba en los escabos entonces todo eso afirmo lo que dice Sergio afecta la educación de los niños entonces cuando cuando una hija mía pues se caía necesitaba una ayuda no estaba el padre siempre para socorrerlo hacía que ella fuera capaz de desenvolverse por sí misma ¿quién no tiene un personaje en su grupo? bueno yo creo que todos tenemos nuestro personaje ¿alguna preguntilla más antes de terminar? voy a parar si queréis ya la ¿este? es mi mujer que llega a su retea se ha llegado con los niños eh otra vez ya se lo he comentado pues hay hay mucho hay mucho potencial en tu país y pues sí podría sí podría podría comenzarlo claro que sí bueno voy a cortar si queréis ya la grabación ¿vale? eh